Ahí la fuiste tocando, ahí la fuiste tocando ¿Cómo quieres que la...? Mira, mira, Mayito, mira, ahí la está tocando ¿Por qué me llamas aquí que la venga a ver? Mira, mira por tus propios... ¿Por qué no me llamas? Mira por tus propios ojos ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas aquí? Acabamos de pasar, estaba ayudándola No me quiero que me llamas, también quiere que llamas me enriqueguida Ay, Mayito, ¿qué es tú? ¿Qué eres? ¿Médico? ¡Eres el doctor! No vamos, Mayito, ya nosotros lo vimos todos No me quiso, no me quiso, no me quiso Vamos, Mayito, vamos Ahí están las pruebas de todo lo que te has hecho Infiel, eres un infiel Ya, ya, ya Vamos, vamos ¿Qué quieres, Mayito? Ven, si no te estoy aquí para mostrarte todo lo que... No, me voy a explicar, pero dime ¿Qué pasa? Ya, ya, ya no soporto, no sé cómo explicarte Y espero, espero que después de ver esto Después de ver esto ¿Y qué pasa? No te arrepientas de todas las cosas que has dicho A mí no me interesa No te interesa nada, nada te importa Porque ya le vas a contar la verdad de que... Dime la verdad, pues La verdad lo voy a contar, la verdad Le vas a decir la verdad que estás con la prima de Mayito ¿Ah? ¿Tú también? ¿Qué te acuestan con ella y que andas con ella? Tú me estás engañando Eso vas a decir ahorita Sí, engañándome ahí Ya, dilo yo una vez Déjame escuchar este divino que no sé por qué está aquí Porque yo vine grabando con ella Yo te vi Yo vivo alegre A decir que vamos a... A practicar con nuestro bebé Pero tú no Que siempre que veo ahí encima de ella Todo el tiempo hay en ella ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo estoy contigo Ya no caes conmigo, ya No tienes tiempo para mí, ya Si ves esto ¿Qué tienes que mostrar? Está... Yo estaba al lado de ella, sí Pero ella estaba en su mueble Y estaba acá Y estaba acá Y aquí puedes ver Ahí está, pero en el momento que te estabas aprovechando Mira, en el momento que te estabas aprovechando Ahí aprovecha ¿Cuál aprovecha? En el momento que te estabas aprovechando Ahí se ve clarito, ahí se ve clarito Mira Quiero que veas que a tu prima le empezó a dar un malestar en el vientre Mira Malestar Mira, mira Malestar Con fecha y hora, mira Sí, malestar Pero mira Mira la imagen Queremos ver la parte La parte Ya, ya va a llegar Ya, ya va a llegar No, Paco, Paco Quiero que me veas No, pero quiero que veas todo Para que te des cuenta Que no hay ningún elemento mío No me carenca Yo estoy diciendo que me... Que me frica bien, hoy Pero mira, ¿sí ves? ¿Sí ves? Tranquilo, mira, mira, mira Mira que está en el piso Ahí la fuiste tocando Ahí la fuiste tocando ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que la ayude? ¿Cómo quieres que la ayude? ¿Por qué no llamas a alguien que la venga a ver? Mira Mira por tus problemas ¡Por acá no me llaman! Mira por tus ojos Mira por tus ojos Mira por tus ojos Mira por tus ojos Con tu propio ojo ¿En qué momento me le acerco dar un beso? Estabas haciéndose Estabas haciéndose Mira, mira, mira Mira, mira ¿En qué momento me le acerco dar un beso, brother? Ahí se ve, Clayton, mira Estoy venteando Está tu boca con la boca de ella Estoy venteando Lo bueno es que nosotros lo justo llegamos ahí Ahí fue lo justo que nosotros llegamos Yo ni siquiera... Mayito, venía tan feliz Tan feliz Te lo juro, hoy vine Ni siquiera Tuve la maldita Aquí ni siquiera con las pruebas ¿Qué? ¿Qué prueba? Ni siquiera con las pruebas Mira, mira A mí no me interesa La prueba Ya, pues entonces No te interesa Ni siquiera ver las pruebas Y aquí está todo claro Todo claro Que yo en ningún momento Me aprovecho de tu prima Ni siquiera Se me pasa por la médica ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Acabamos de pasar Estaba ayudándola No, 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 no Mayito, ¿y tú eres médico? ¡Eres doctor! No, no, no Entonces, ¿para qué te voy a llamar? No, 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 no ¿Por qué te voy a llamar? Calma, tú sabes que Mayito Vamos, no es aquí Ya nosotros lo vivimos todos No, no, no Vámonos Vámonos, Mayito, vamos Ahí están las pruebas de todo lo que te ha hecho Infiel, eres un infiel Ya, acá, tira Vamos, vamos Lo único que es eso que requiere vos Ya, que habla de tu amiguito ¿Qué es tu amiguito? Yo también vi ¿No me querés, Mayito? Mayito, ¿y ahora qué vas a hacer? Ah, ñaño, ya Era una cuestión venida, lo único Ya, cálmate, todo va a pasar Cálmate Vámonos, vámonos